Te amo y rezo por ti y le pido a mi Señor que derrame sobre ti toda su paz en tu interior. Te amo y rezo por ti para que en tu corazón reine siempre la alegría, la verdad y el perdón. Que Dios te bendiga y proteja cada día, que incumine tu razón y te dé una nueva vida desde hoy. Y me voy a su amor a través de mis manos y que explose al temor, a la angustia y al llanto. Y la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan en este momento. Bienvenido a esta nueva emisión de Rezo por ti. Hoy miércoles Santo vio un saludo a todos los fieles de la Arquidiosis de Cartagena o desde todos los lugares donde nos podamos encontrar. Saludo para las parroquias Nuestra Señora de Lourdes y Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Muchas bendiciones para toda nuestra comunidad parroquial. Recuerda, numeral, Semana Santa en familia. Y un saludo también para las parroquias de la Inmaculada Concepción, la parroquia del Perpetuo Socorro, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, por las cuales he pasado. Que Dios siga bendiciendo a sus comunidades parroquiales en estos momentos. Vamos, pues, a hacer nuestro momento de oración. Dámolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado Padre Celestial. Pedimos y te damos gracias en estos momentos por nuestra vida, por la familia, por lo que nos has regalado. Por este día más en que podemos ver la luz del sol, que podemos respirar, en que nos brindas la oportunidad de compartir con nuestros seres amados y queridos. Queremos hoy encomendarte la situación del mundo actual, especialmente en esta pandemia por la cual está pasando en tantos lugares del mundo, particularmente te encomendamos a nuestro país. Las cifras nos dicen que ayer había 200 nuevos contagiados. Te pedimos, Señor, para que por el contrario vaya disminuyendo, por el contrario pares este contagio que hay entre tantas personas, especialmente en la ciudad de Bogotá, donde se está expandiendo mucho más. Te pedimos, Señor, para que en Bolívar y en Cartagena no se siga expandiendo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que han fallecido a raíz de esto y sus familias, dale, Señor, el descanso eterno y el consuelo para cada uno de sus seres queridos. Te encomendamos también, Señor, en nuestra oración a todos los que se encuentran contagiados y enfermos. Te encomendamos, especialmente también, Señor, en nuestra oración a todos los que nos encontramos en cuarentena en todos los lugares del mundo. Concedernos, Señor, fortaleza, esperanza, fe en estos momentos. Te pedimos, Señor, pues por cada una de las personas que hoy nos encomienda el Papa Francisco también tener en nuestra oración. Él pide hoy por todos los que se han dejado llenar su corazón, como el de Judas, y han escogido, pues, un camino distinto al propuesto por el Señor. Te encomendamos, Señor, pues por todas las personas que han escogido el camino del mal, que han traicionado al Señor de alguna forma, inclusive cada uno de nosotros en algún momento lo ha traicionado. Te encomendamos, Señor, especialmente a todas estas personas que han escogido el mal camino. Condúcelas nuevamente a tu camino de amor. Te encomendamos, Señor, las peticiones de todas las personas que nos escuchan en este momento. Te encomendamos, Señor, hoy especialmente algunas de las intenciones que algunos de los participantes, algunos de los oyentes de este programa nos han encomendado. Te pedimos especialmente, Señor, por la salud y mejoría de nuestra hermana Sandra Terán. Los invito a orar por esa intención. También te pedimos por la vida de nuestro hermano Daniel Leguía Garcés y de Merlis Garcés. Te pedimos por la doctora Marta Lucía Bonilla Rojas y todos sus colegas. Igualmente, te pedimos por todos los doctores y personas que laboran por el bien de todos los enfermos en todo el mundo, de todas las personas, para que el Señor les dé mucha sabiduría. Te pedimos por el aniversario matrimonial número 41 de Francisco y Rocío. Así que los bendiciendo mucho, Señor. Te pedimos por la vida y familia y proyecto de nuestra hermana María Patricia Salgado. Te pedimos por los sectores de nuestras comunidades parroquiales, especialmente el sector parroquial de la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo, el sector Santa Ana. Bendice a sus familias, sus hogares, sus calles. Bendice cada uno de sus sectores. Bendice a toda esta comunidad. Y te pedimos también por los sectores de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en especial San Pedro Islaver y Santa María Bernarda Bidler. Bendice también a sus familias. Bendice sus calles, sus sectores. Bendice a toda esta comunidad. Regálele, Señor, el don del entendimiento en cada momento de su vida y esperanza a todos en estos momentos. Te encomendamos, Señor, estas intenciones y las que quedan en el fondo de nuestro corazón. Y finalicemos con la oración que el Papa nos regala pidiendo para que pronto acabe esta pandemia. Los invito a que la busquemos en este momento, ahí, pues en nuestro celular o en cualquier otro medio en el cual la tengamos. Vamos a decirla todos juntos. Te invito, pues, a que la repitas conmigo. Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de fe. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades. Antes bien, lívanos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muy bien, hermano, y te recuerdo, pues, que puedas poner tus comentarios, pues, en nuestro canal de YouTube. También puedes poner tus comentarios vía Facebook, en nuestra red social. Haz ahí, escribe tu oración para que también la podamos encomendar, pues, en las emisiones de la mañana. Hazlo también con el numeral, rezo por ti. No se te olvide, comparte tu oración por nosotros y reza por ti y reza por tu hermano. Ahora vamos a escuchar, pues, el mensaje que nos ha dado el Papa Francisco en este día de hoy, en este miércoles santo, la celebración eucarística. Algunos aparte, ya que no tenemos el tiempo, pues, para leerla completa, dice el Papa. Recemos hoy por la gente que en esta época de pandemia hace comercio con los necesitados. Se aprovechan de las necesidades de los demás y los venden, los mafiosos, los usureros y muchos otros. Que el Señor toque sus corazones y los convierta. Quisiera también resaltar algo muy diciente para todos nosotros en su homilía. Y también pensemos en el pequeño Judas que cada uno de nosotros tiene dentro de sí a la hora de elegir. Entre lealtad o interés. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de traicionar, de vender, de elegir por el propio interés. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de dejarse atraer por el amor al dinero o a los bienes o el bienestar futuro. Judas, ¿dónde estás? Pero la pregunta la hago a cada uno de nosotros. Tú, Judas, el pequeño Judas que tengo dentro, ¿dónde estás? Muy bonita pues esta reflexión que nos hace el Papa y nos interpela a ti y a mí. Igualmente quiero compartir pues un pequeño mensaje que nos manda nuestro arzobispo. Estaré compartiendo pues estos dos mensajes que nos dan el Papa y Monseñor Jorge Enrique. Él nos habla especialmente hoy refiriéndose a los niños. Recordemos que hoy miércoles santo es día del amor y pues nos invita mucho a poner en oración a nuestras familias y nuestros seres queridos. Dice el arzobispo, según el proyecto de Jesús, el reino de Dios, los niños han de ocupar el centro de la familia y de la sociedad. Pues ellos son los más débiles y pequeños, los más vulnerables y los más necesitados de amor y de atención. Ellos han de ocupar también el centro de la atención y del cuidado cariñoso de las familias, de los seguidores de Jesús. Monseñor, pues sigue resaltando en el mensaje como nuestra sociedad, apartado su mirada de los niños, donde no les importa, inclusive atentan contra la vida de los niños, pues en muchos temas bastante discutidos. Pero que hay claridad, hay que defender la vida de los niños, hoy Monseñor nos invita a orar por ellos, a orar por la familia. Hoy en nuestra arquidiócesis que vivimos, pues en este miércoles santo, el día del amor. Recuerda hermano, que el Papa y nuestro arzobispo rezan por ti. Y, pues, vamos entonces ahora a compartir un poco la celebración de este día. Nos dice entonces, la he compartido, pues por mi red social, vía Facebook, y la también, pues la, se ha compartido, pues, por las redes sociales de la parroquia. Es declarado hoy entonces el día del amor, como ya se los decía antes. Y, pues, brevemente hago estas sugerencias. En el altar pondrás un crucifijo, la Biblia, y un corazón grande. Tener a la mano, pues, lapiceros. Inicia con la invocación trinitaria. Realiza un canto en familia. Hoy se propone, el amor del Señor es maravilloso. Realizar la dinámica, y orar por familiares y amigos. Pues le, quiero en este momento entonces, recordarles como es la dinámica. Que vamos a hacer, pues, en este miércoles santo. Vamos a prestar mucha atención para que lo tengamos muy, pero muy claro. Nos dice entonces, en una cartulina o papel dibujamos un corazón lo más grande que podamos. Si lo podemos tener dibujado previamente, adornado, coloreado, sería ideal. Todo depende de las posibilidades de cada familia. En medio del corazón, escribimos la palabra, Dios. Luego, cada uno tome un bolígrafo y escribe su nombre dentro del corazón. Podemos escribir el nombre de familiares y amigos, que por las circunstancias no podemos estar con ellos. Pero que recordamos con mucho afecto. Al final, todos contemplamos el signo y elevamos una oración a Dios por nuestra familia y seres queridos. Pues esta sería entonces la dinámica. Luego, entonces leeríamos el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. compartir la reflexión del texto, finalizar con las peticiones que nos propone el folleto. Y pues de esa manera terminaríamos este encuentro. Además, les invito a que no se les olvide la transmisión de la Santa Eucaristía del Arquidiócesis a las 12 del mediodía. Y pues no te olvides de publicar, pues, tus fotos de la celebración. En especial, hoy en este día yo te invito a que publiques la foto del corazón. Donde van a estar escritos el nombre tuyo, el de tu familia, tus amigos, seres queridos. Y que vas a orar por ellos. Qué bonito, pues, que le podamos tomar una foto de la familia con el corazón. O al corazón, pues, y la compartas, pues, vía Facebook, vía Instagram. Compártela en las redes sociales de tu parroquia. Invito especialmente a las parroquias Santos, Apóstoles, Pedro y Pablo y Nuestra Señora de Lourdes. A que compartamos nuestras fotos por nuestras redes sociales. Especialmente la red social de la parroquia. Y hazlo con el numeral Semana Santa en familia, numeral Parroquia SAP o numeral Parroquia Bonanza. Y numeral Quédate en Casa. Pero recuerda, hermano, que rezo por ti. Y no quisiera despedirme sin regalarle una bendición a tu familia. Hoy, Día del Amor. En donde te encuentres en este momento, ahí con tu familia, vamos a recibir esta bendición. Dios Padre Celestial, bendice a cada una de las familias que nos están escuchando por medio de este video. Bendice su hogar. Bendice sus actividades. Bendice su situación económica. Permítale, Señor, ante todo, que mantengan el mismo amor y esperanza que siempre han tenido en ti. Bendice, Señor, a esta familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga a su familia. Que el Señor te bendiga, hermano. Y recuerda que rezo por ti. No te olvides rezar por mí. Bendiciones.